hola hola chicas como están me da mucho gusto saludarlas en esta ocasión te traigo unos jeans que están muy en tendencia pueda que te gusten o no pero estos son los jeans que están de moda y se llaman los mom jeans así que aquí te dejo varias propuestas de outfits y cómo los puedes utilizar si a ti te gusta este estilo o si no lo conoces aquí puedes tomar algunas ideas para empezar a utilizarlos espero que este vídeo te sirva y te guste chau 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 Chau. 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 Chau.